El Cinebus se tomará las calles de Bogotá para acercar el séptimo arte de la producción independiente a todas las personas. Se trata de una iniciativa que se desarrolla en el marco de la tercera versión del Festival de Cine Independiente de Bogotá o Indiebo, que cuenta con un enorme bus con capacidad para 40 personas que recorrerá sitios no convencionales hasta el 21 de julio cuando el festival termine. Las producciones acercarán al público capitalino las películas, cortometrajes y largometrajes producidos por cineastas independientes de todo el mundo. Si usted quiere participar de esta actividad, puede consultar las fechas de las proyecciones que se realizarán en 20 localidades de la capital de la República.